En la franja del río Santa, en la zona de Pícup, frente al barrio Los Magallanes, se ha detectado que personas inescrupulosas están arrojando desmontes y basura utilizando volquetes. Una vecina solicitó la intervención inmediata de las autoridades para detener estos actos, señalando que llevan ocurriendo varias semanas consecutivas. Cuidar nuestro medio ambiente, porque mira toda la basura que le han tirado, las piedras están viniendo hacia el río, donde vivo lo va a arrimar, y eso es peligroso cuando llueve, lo va a arrimar hacia el rincón y va a cobrar al precipicio, mi casa se va a ir al fondo, no solo de mí, los vecinos y cosas naturales del eucalipto, como lo han logrado de todo feo, todo basural, la gente somos inconscientes y el alcalde no se pone a trabajar y cuidar el medio ambiente, eso también estamos mal acá, todos los vecinos de Quinoacocha, botamos basura al río. Ante esta situación, el gerente de Servicios Públicos de la Comuna Distrito de Independencia anunció que se realizará una intervención inopinada para detener el problema. Los manifiestos ahora se están evidenciando, frente a Quinoacocha, el arrojo indiscriminado, el desmonte, también lo tenemos en El Milagro, lo tenemos en Palmira, son varios puntos que se están verificando. Además mencionó que la Autoridad Local del Agua, como entidad competente, también debe tomar acciones. Informando, por supuesto, a la autoridad competente, que es el ALA, que tiene toda la normativa, la reglamentación, para actuar inmediatamente ante este atentado contra las fajas marginales, pero también la municipalidad viene regulando este tema con la intervención a estos conductores, que lamentablemente llevan este tipo de desmontes y lo arrojan indiscriminadamente. Ya hemos dado parte, muchas veces, a la Policía Nacional del Perú, de especializar el medio ambiente para que también actúe de acuerdo a sus competencias y se logre básicamente sancionar a los infractores. Vamos a continuar con este monitoreo, pero también estas zonas lo que deben de recibir es una intervención inmediata para recuperar la afectación al ecosistema, al bosque, al paisaje, que lamentablemente este tipo de arrojo indiscriminado causa una severa afectación. El gerente hizo un llamado a la conciencia de los vecinos y destacó que, al igual que en otras zonas, se podrían recuperar áreas verdes y realizar plantaciones en la franja afectada del río Santa. Efectivamente, mira, casi el 90% de independencia es coberturado, por ejemplo, con el recojo de raseos sólidos. Los vecinos no tendrían por qué arrojar al río ese tipo de material, ya que todos los días las compactadoras o los camiones o recolectores transitan por las diferentes arterias. No hay motivo ni justificación de atentar contra los ríos que tenemos en nuestra ciudad. Pero también vale el llamado a un trabajo corporativo con las autoridades competentes, porque el ALA es quien tiene la reglamentación en la mano y sabe cómo puede sancionar. La municipalidad actúa también por sus propias competencias, manteniendo el tema de la conservación del ambiente, la afectación a espacios públicos. Hablando, ingeniero, del tema de... Exactamente, en PICUP. ¿Había alguna intervención, ingeniero, en parte de la subgerencia, de la gerencia? No, nuestra subgerencia ha actuado en El Milagro, ha actuado en Palmira, ha actuado en Patay, donde también había afectación por arrojo de los montes. Este punto específico vamos a tener que enviar inmediatamente al área fiscalizadora para que también actúe de manera predeterminada y también informe, básicamente, a la autoridad local del agua para que sea esta entidad que también vigila la faja marginal para que sancione drásticamente a los responsables. En caso de identificarse, ¿cuál es la sanción, ingeniero? En caso de lo que identificamos, la municipalidad lo que hace es un acta donde se detalla el conductor, la unidad vehicular, el día, la hora y las fotografías que justamente resalta el daño al medio ambiente y esta es dirigida justamente a la Policía Nacional del Perú para que también actúe inmediatamente en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente porque eso se trata de una contaminación ambiental y todos los entes que velan el ambiente deben de intervenir inmediatamente.